¡Suscríbete! Es que es viernes Es viernes Y tenía que haber un poco de fanservice Era viernes Para sacar mi altura Va Vale Ya estamos facheados Ya estamos facheaditos ¡Ya llegué, hijos del pico! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Íralo, íralo, íralo! Ahí está, está posicionado Oye, ya no había ido este güey, ¿eh? Ya no había ido Pero bueno, ya Vamos a festejar Tecno, ven Tecno, levántate Tecno, sube, 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 sube De mi cara No, quédate como estabas Quédate como estabas Sube, sube, sube Quédate como estabas Me iban a ganar de hacer algo Sube Sube, Tecno A la altura Sube más, sube más Te subo Ven Sube, weón Pero sube, weón ¡Hola, verga! Sube 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 Esto es para los Wattpads Ok Cuando sigas subiendo Esto es para los Wattpads Ok ¿Qué, qué? Pero, weón ¿Qué? ¿Qué? Es que no más, no más No más Porque nos graduamos Te tengo que rezar Te tengo que rezar ¿Por qué? ¿Por qué serías podido lo que acabas de decir? Sí Ay, chile Si yo fuera minita Si yo fuera minita Tecno Esto hubiese sido Bueno, en otro multiverso En otro multiverso ¿Por qué te pones nervioso, compadre? ¿Por qué te estás poniendo nervioso, compadre? Esto que estamos sintiendo Esto que estamos sintiendo No, no es muy intersexual de nuestra parte, eh No es muy intersexual de nuestra parte Hubiese agarrado a Valentina Pero ya no quiere Lo soltó, eh No, no, no Fui yo Se lo puede Se lo puede No, no Hermano Eh, sale TikTok, ¿no? Sale TikTok, sale TikTok Yo creo que sí Yo creo que sí Otro más, Let's Go No logro No logremos Ah, bueno Que el tío como Fuckboy De la clase No, no Si lo lograste, amigo No te preocupes No te preocupes, hermano Mira Ahí está Lily, hermano Ahí está Lily, hermano Porque ni se te ocurra Tocar a Valentina Porque si tocas a Valentina Creo que tendríamos Una pedada de borracho I caught it bad yesterday You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could get you throwing smiles in my face Romantic You hit talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is waiting wide Baby, you live in the light, but baby, you ain't living right Cocaine and drink it with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not based, only innocent If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want Call me when you need Call me when you want